Bueno, ahí estábamos en el vestuario de Boca Juniors, estaba Sebastián Bataglia explicándonos cuál es la situación de Boca. El gol de Ramírez. Quiero decir algo, quiero decir algo, porque nos quedamos con la palabra click, los quiero sumar a los muchachos, creo que está el cholo, el polaco, está allí en la mesa ya, a quienes saludo y les doy la bienvenida. Ya estamos en el horario del Supermiter Deportivo. Todos estamos esperando o estamos buscando si es que pasó, si no pasó el click de River y de Marcelo Gallardo. ¿Se acuerdan cuando Gallardo dijo estoy esperando el click? Yo, sinceramente, si me apuran, si me apuran, no sé si llegó. No sé si llegó el click. Me parece que River hizo un partido muy interesante en Chile, con autoridad, por ahí futbolísticamente no al palo, pero tuvo autoridad. Después ha tenido muy buenos momentos y muy malos momentos. Cuando vos tenés en un mismo partido o semana de por medio, tenés grandes momentos y muy bajos momentos, para mí no haces el click. Para mí el click es poder sostener un funcionamiento como River nos tiene acostumbrados, Gustavo. Entonces, si vos me apurás a mí y me decís, che, River encontró y hizo el click, yo te digo, la verdad, Gustavo, no lo sé. No lo sé. No lo sé. Hay momentos muy buenos de River y hay momentos que son preocupantes de River. Poniendo la vara de lo que River nos ha mostrado. Ahora, ¿querés que te diga algo? Yo creo que Boca hizo el click. Yo creo que Boca, el click que Gallardo pidió hacer de su equipo lo hizo Boca. El click que Gallardo pide de River lo hizo Boca. Para mí Boca hizo un click. Yo insisto, no sé ustedes cómo lo han visto fuera de la atmósfera bombonera, llenése la locura que se vivió aquí con un estadio repleto, pero a mí me pareció ver un Boca hoy totalmente distinto. Un Boca que hizo claramente un click, muchachos. Por fin, Boca. Por fin. Por fin. Hoy la verdad que fue un gusto. Un equipo ágil, un equipo dinámico, un equipo suelto, un equipo jugando a uno o dos toques, triangulando, con volantes que llegaron a posición de gol. Porque, a ver, a Paul Fernández le anularon uno y en el segundo tiempo llegó a otra que abre el pie y se va al lado del palo, que también pudo haber sido gol. Con, la verdad, otra cara, otra manera. Eso que veníamos reclamando ya no en el tiempo Bataglia. O sea, desde hace años venimos reclamándole a Boca más agilidad, un poco más de intensidad, no te digo como la de River, pero por lo menos algo, querer ser protagonista. Hoy hizo el gol y siguió buscando, cosa que le habíamos visto frente a River cuando había sacado ventaja en el Monumental. La verdad, coincido con el entrenador, un partido completo, absolutamente completo de Boca y esperanzador para lo que viene, Gaby. La verdad que todos los partidos no te salen igual, esto es real. Pero hoy nace algo buenísimo para Boca desde lo futbolístico. Yo creo que empieza a consolidar Boca, empieza a consolidar. A mí me da la sensación que Boca empieza a consolidar un trabajo que viene haciendo y es un Boca en crecimiento. Que pueda perder con Racing y Racing le pegue un cachetazo, sí. Sí, 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 puede pasar. Que le toque jugar una final con River y que la gane River, también puede pasar. Ahora, también puede pasar que este Boca le pueda ganar a Racing y también le gana una final a River, que hace un par de meses atrás casi veíamos improbable desde el análisis, más allá de lo que después pasaba en la cancha. A ver, antes era, bueno, si Boca llega a los penales y ataja a Rossi, probablemente la serie sea de Rossi. Hoy yo te digo que este Boca le puede ganar a Racing y le puede ganar a River con esta idea futbolística. Sí, pero ¿sabés una cosa, Gaby? Ustedes todos, y nosotros coincidimos también seguramente con el Cholo, eligieron a Villa como el jugador del equipo. ¿Correcto? Perfecto. Adherimos todos. Ahora, hoy Villa como otros partidos, como tantos otros partidos, no fue la figura de Boca porque la gambeteó a cuatro, hizo los goles, volvió a gambetear a... Hoy Villa formó parte de un colectivo, ¿se entiende? Formó parte de un equipo, en todo el sentido de la palabra. Y Villa fue mucho más eficaz todavía. Claro, pero ya jugaba bien Boca, cuando Villa todavía no había aparecido en el partido. Los primeros diez, quince minutos de Villa no fueron importantes. Boca ya jugaba bien, Boca ya merecía el primer gol, y lo mejor de Boca es pasaba por la derecha. Con salio, al vínculo. Exacto. Ya no era tan dependiente de Villa. Después aparece Villa y te soluciona, y te mata. Pero como un final de historia, ¿no? Tal cual. ¿Sabés qué tiene? Lo que puede ocurrir, no lo podemos predecir. Y además, no solamente el fútbol, sino que este Boca tuvo algunos puntos de partida, o que parecieron puntos de partida, que después no se dieron. Ahora sí podemos definir, describir y calificar lo que ocurrió. Y sin temor a la exageración, este partido de hoy, del Boca de Bataglia, contra Defensa y Justicia, fue el mejor de la era de Sebastián. O sea, el mejor de la era de Bataglia. El más completo, el más constante, el que tuvo situaciones de juego que no había tenido, por ejemplo, la aparición de los volantes, el que fue contundente. Claramente es el mejor partido. Podés decir como atenuante o condicionante que Defensa y Justicia se lo notaba gastado, y que al espacio lo complicaba, pero eso es un problema, en todo caso, de Defensa y Justicia y la organización del campeonato. El Boca de Bataglia jugó su mejor partido. Yo creo que lo que confirmó, a ver, más allá de que esto lo comparto, que esto lo comparto, que Boca ha jugado el mejor partido del ciclo de Bataglia, no tengo dudas esto, lo marcamos en la transmisión y lo dice el Cholo, y también lo sostengo. Ahora, a mí me parece que lo más importante de Boca hoy, lo más importante de Boca hoy, lo que se lleva Bataglia a la casa hoy, es la validación del momento del equipo. Eso es lo que hoy se lleva Bataglia. Valida este pequeño crecimiento que anoche discutíamos, polacos, que Fernando decía, bueno, no sé si fue tanto, no sé si fue mucho. Por ahí lo podemos tener a Fernando, 30 segundos ahí a los chicos de la producción, por teléfono, aunque sea, para que nos diga. Porque me parece que lo más importante hoy de Boca fue la validación de lo que venía haciendo. Y esta validación se va a dar contra Racing, y esta validación se va a dar en la Copa, y esta validación se va a dar contra River, si hay una hipotética final o no, si es que Boca pasa a Racing o no. Yo creo que lo que a Bataglia hoy, a Bataglia hoy, lo pone contento, es la validación de lo que viene haciendo el equipo. Eso creo que es el punto, Gustavo, más importante de Boca en el día de hoy. Sin duda, porque hoy fue un partido casi perfecto para Boca, decíamos, no, faltó, si querés, Benedetto, faltó, nada, detalles para hacer un partido totalmente redondo. Pero la circunstancia era otra, el escenario era otro, porque ya estábamos en unos cuartos de final, ya era eliminación directa, estaba Defensa y Justicia enfrente, está bien, cansado, no cansado. Yo creo que no alcanza solamente para explicar este partido el cansancio de Defensa y Justicia, ¿no? Me parece que Boca, y su rendimiento de Boca, fue superior al cansancio. ¿Y sabés qué más? ¿Y sabés qué más, muchachos? ¿Saben qué más? Porque de Villa y el desequilibrio lo conocíamos, de lo que le puede dar por Fernández, de la generosidad y la inteligencia también. Pero había otro jugador que sabíamos de su capacidad, pero hacía seis meses que por distintas circunstancias estaba adormecido, que es Varela. O sea, el segundo tiempo de Varela fue espectacular, incluso mejor que en algunas versiones del mejor Varela, porque jugó más adelante, fue más punzante y llevó al equipo mucho más cerca del área del rival. Bueno. Sí, 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 tal cual. Son decisiones. Y además, otra cuestión, que tiene que ver con el mundo Boca, que por supuesto no deja de sorprenderte, pero jugar bien, y encima lograr un resultado, pero jugar bien... Vos escuchaste a la gente, Gaby. Hoy jugamos bien, la verdad. Eso calma a las fieras. Hoy sí, decía la gente. Calma a las fieras. Calma a las fieras. No te da gana de que haya quilombo. Aunque los quieras hacer. Aunque Boca viva en el quilombo permanente, el jugar bien, el lograr esa identidad que tanto reclamamos, tranquiliza, serena, y hace que el hincha se sienta feliz. Sí, entonces... Déjame... Sí, déjame, Paula. Vamos a ir y venir, vamos a ir y venir cortito, porque están los chicos abajo también. Está Fernando, vamos a ir sumando voces. Así lo hacemos dinámico. Está Fernando Passini. A ver qué le pareció a este Boca hoy. Ayer, quizás yo exageraba, hoy le pongo la vara un poco más arriba. Hoy Boca creció inclusive a lo que decía ayer. Fer, gracias. ¿Lo viste bien a Boca hoy? Sí, Gaby, ¿cómo vas? ¿Todo bien? ¿Bien, vos? Sí, sí. Bien, bien, muy bien. Sí, me parece que cuando las opiniones son tan unánimes, cuando hay tanto consenso nuestro, yo escuchaba la gente que entrevistaba a Carlitos al final del partido, los jugadores, el entrenador, Gustavo, vos, el polaco, todos estamos más o menos de acuerdo, porque es muy difícil describir qué es jugar bien, pero todos sabemos de qué estamos hablando. Y creo que hoy Boca jugó muy por encima de lo que venía jugando, muy por encima de ese techo que vos habías visto que estaba un poco más elevado, yo creo que jugó por encima de ese nivel, porque además, más allá de las flaquezas enormes que tuvo a mí, después si querés hago un párrafo pequeño para Defensa y Justicia, me llamó poderosamente la atención, me parece que Boca hizo un partido donde hoy las individualidades que estaban creciendo estaban contenidas por un equipo y que funcionó realmente bien. ¿Qué querías decir de Defensa, Fer? Digo, yo quiero decir esto brevemente, guarda con, no hagamos la gran hincha, bueno, le ganó un equipo que estaba cansado, puede ser que Defensa estaba cansado, puede ser que Defensa estaba cansado, ahora Defensa no estuvo en partido nunca, y la verdad que más allá del cansancio futbolísticamente, no vino Defensa a jugar este partido, digo, está bien, estaba cansado, probablemente no se le haya respetado el tiempo que tenía, pero todos los que ustedes quieran, ahora, no, no vengamos con esto de, che, estaba, no, no, estaba cansado, estaba cansado, pero Boca lo pasó por arriba futbolísticamente, Fer. Totalmente, totalmente. Bueno, vos y Gustavo lo dijeron durante la transmisión, hubo 5, 7, 10 minutos donde Defensa pareció asomar la cabeza en el segundo tiempo, pero antes y después nada, el control del partido fue de Boca de principio a fin. Lo que quería decir de Defensa es que me llamó poderosamente la atención el planteo inicial, la manera en la que fue a jugar Defensa y Justicia a la cancha de Boca, la verdad que me sorprendió muchísimo por los antecedentes de Defensa, por cómo venía jugando, por lo que ha jugado históricamente su entrenador. No me pareció un equipo de Boca César, más bien me pareció un equipo del antítesis de Boca César. Yo sabés, Fer, que le decía en un momento de la transmisión a Gustavo, no me acuerdo si lo había hecho con vos el partido, Fer, o con Gustavo, pero me había quedado con aquella imagen de Defensa y Justicia frente a River, que más allá de que River lo gana bien, fue un partido donde Defensa lo pudo lastimar, las jugadas y las acciones de Merentiel. Hoy creo que Rossi y Fer no transpiró, no le patearon al arco, algún desborde, algún centro, alguna pifia, alguna carambola, pero no tuvo sobresaltos Boca, o sea, Defensa no le generó nada, 10 minutos allí promediando el segundo tiempo, donde parecía que Defensa quería reaccionar, teniendo la pelota en tres cuartos, no tuvo profundidad. Digo, un equipo muy chiquitito, más allá, con una idea futbolística muy chiquitita, más allá del cansancio, Fer, ¿no? Sí, sí, totalmente, porque supongamos que estuviera mermado lo físico, pero no explica de ninguna manera el rendimiento. El plan de partido de Defensa y Justicia fue de un equipo que fue a jugar a Lagos Morena con complejos, y yo creo que eligió el peor camino, porque la mejor manera era jugarle de tú a tú a Boca y no replegándose y juntando líneas como lo hizo, pero bueno, es una percepción muy desde afuera, tendrá sus motivos el entrenador, pero de cualquier manera, me parece que Boca pronunció ese estado de concesión que le dio Defensa y Justicia, bueno, aceptó la concesión, tomó el partido y no lo dejó escapar más, y en esto hubo un mérito colectivo de Boca indudable y como no había pasado nunca durante todo el ciclo de batalla. Fernando, Boca validó, a ver, yo ayer había visto, yo te decía, bueno, veo Boca que está creciendo, vos decías, bueno, no, no, yo creo que ha crecido individualmente y no a nivel equipo, yo vi un pequeño crecimiento que dije, bueno, Boca pasó de 6 a 7 en ese famoso techo donde yo trato de analizar este Boca, y hoy digo, bueno, pasó de 7 a 8, Boca va a tener que validarlo contra Racing, esto que viene haciendo, ¿qué te imaginas a futuro en este crecimiento de Boca? Bueno, cuando un equipo empieza a despuntar, y a lo mejor es lo que está pasando, y a lo mejor, sí. A ver, espérame Fer, sí. Dale, a ver. Bueno, a ver, contame mientras tanto, y ya cierro con Fernando. ¿Cómo siguen las próximas horas de Boca, Charly? Se entrena por la tarde, mañana en Casa Amarilla, si quiere nos podemos escuchar al paraguayo. Dale, vamos. Acercalo un poquito más, Carlitos, por favor. Muy contento por eso, ahora descansar, que se viene otra final, que va a ser muy difícil e importante para... No, no hay manera, Carlos, se escucha muy, muy lejano, Oscar Romero, se escucha más a los periodistas insultando que a Romero. Decía, Fer. Te decía, Gaby, que cuando un equipo empieza a despuntar y a levantar, creo que hay que dejarlo madurar y mirarlo después en perspectiva. A lo mejor es lo que vos adivinaste que podía estar pasando con Boca, y con el tiempo podremos contrastarlo. Yo creo que hoy dio un paso adelante importante. Ahora, después, esto hay que hacer, hay que tratar de sostenerlo en el tiempo, de darle regularidad. Más difícil que jugar bien, es jugar regularmente bien. Entonces, bueno, me parece que ha conseguido lo que decía Ramírez después del partido, un pulso anímico notable en este último mes Boca, hoy especialmente, y consolidarse como equipo es una tarea un poco más complicada y que necesitamos más tiempo y menos ansiedad para calificarlo definitivamente ahora. Yo creo, Fer, que con esto te despido. Creo que hizo el clic que Gallardo le pide a River, hoy lo hizo Boca. Para mí Boca hizo ese clic, no sé si hoy, si lo hizo la semana pasada, pero viene con un clic ya donde le ha cambiado la cabeza a Bataglia, el plantel, a su equipo. Bueno, puede ser, es lo que te decía recién. Después veremos con el tiempo y cuando tengamos a la mirada un poco más en perspectiva, a ver si fue acá, si fue el partido con Tigres, si fue un mes antes. En todo caso, yo no es que no crean en esos clics, pero me parece una forma de simplificar demasiado algo que es mucho más complejo. Después de que haces un clic, tenés que sostenerlo, tenés que avivar ese fuego, tenés que fertilizar esa tierra. A ver, Carlos. Ahora mejor a Oscar Romero. Fue muy contenta de un clima de fiesta. Clemento, ¿qué sentiste en la bombonera hoy? Siempre. Eso se siente cada partido, cada partido que nos toca jugar en la bombonera, lo sentimos como único, así que eso siempre, de mi parte, agradezco a toda la gente de Boca por el cariño, uno siente el cariño de que llegó y trato de devolver toda esa confianza dentro de la cancha. Y se levantaron mucho con sus recuperaciones, estuviste segundo en recuperaciones. Si te pide, ahora, a esto, jugaste muy cerca de Varela, ¿cómo sentiste ese rol? Sí, 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 uno trata de cumplir donde el entrenador le pide, hoy me tocó en un funcionamiento o en un lugar distinto, vengo cambiando de posiciones, pero a un jugador también le viene bien eso, adaptarse en lo que le dice el técnico y bueno, seguir mejorando, esa es la intención. ¿De menor a mayor Oscar? ¿Se lo sabe a tu casa y todo? ¿Se lo sabe a tu casa? ¿Vamos a casa? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No sé, no sé, ahí vamos a salir una foto. Una Romera. Bueno, ahí la palabra de Oscar Romero. Bueno, bueno, ahí estaba Oscar Romero. Fer, redóndíame, porfa, así ya te despedimos y no abusamos de tu tiempo. No, ya está eso, Gaby, que después de un clic, suponiendo que existe un clarísimo punto de inflexión en la trayectoria de un equipo en crecimiento, después hay que saber acompañar ese punto de inflexión y seguir manteniéndolo y cultivándolo y ese es un trabajo por delante, en todo caso, para sostener el crecimiento, para tratar de que el equipo todavía se expanda un poco más, creo que tiene todavía por crecer, Boca, pero hoy, hoy ha dado una muestra de lo que es posible hacer. Abrazo, Fer. Chau, Gaby, chau, muchachos. Chau, chau, querido, ahí está, Fernando. Bueno, a ver, vamos a abrir el teléfono, 51680790, 1130030790, también para los que estuvieron no en la bombonera, para decir, y para aquellos, Germán me escribe, me dice, che, estuve en la cancha, tremendo lo de Boca, para aquellos que van dejando con el auto y están escuchando Radio Mitre, un montón de hinchas de Boca van sintonizando Radio Mitre, regalamos una camiseta de Boca, gentileza de Sportline, 51680790, 51680790, 1130030790, nuestras dos vías de comunicación, mensaje de audio de WhatsApp, los que tengan ganas de decir de este Boca, yo creo que este Boca hoy jugó el mejor partido y este Boca tiene para más, más allá de que al principio cuando arrancamos la transmisión veíamos los cinco goles de Racing, decíamos, ¿quién se le anima a este Racing, Gustavo? Bueno, este Boca, sí, jugando de esta manera, sin duda, que se le anima a Racing y a todos, después, esto que intentamos analizar en caliente, ¿no? Yo creo que Boca no se tiene que confundir, que tiene que aspirar a más, por supuesto. Ahora, no se tiene que quedar solo con resultados. Vos decías, puede ganar, puede perder con Racing, si puede ocurrir todo eso, pero lo que no puede ocurrir es que en los picos te vayas muy abajo. Se ve. ¿No? Yo creo que tiene que ser en ascenso, no pretender que el próximo partido sea mejor que este y el próximo mejor que este. No, es sostenerlo, es validar. Exacto, es lo que decía Fer, ¿no? Es tratar de buscar regularidad. Vos podés bajar un poquito con Racing y tal vez ganar, o tal vez perder, pero bueno, pase lo que pase, no importa. Es validar la idea, es validar la idea, es seguir avanzando, es seguir consolidando, es involucrarlo a Benedetto, que hoy faltó, seguir mejorando en Salvio y tratar de que sea mucho más parejo el ataque y no todo Villa por la izquierda y algo de Salvio por derecha, sino algo más completo, seguir incorporando los laterales, darle la confianza a Varela. Yo digo, me parece que es pensar a mediano plazo, por lo menos. Ya no digo a largo plazo, pero a mediano plazo y no depender de los resultados, porque vos ahora, Boca, en estos próximos 20 días, tiene definiciones cada partido. Pero Gustavo, hagamos un punto acá, ¿no? Boca ha conseguido algo muy importante. Si esto lo valida, perdón que utilice tanto validar, ¿no? Pero si esto es constante y ocurre, Boca ha encontrado una manera de jugar. El polaco decía... Yo te digo lo contrario. Sí. Si no valida, que es ganar, bueno, también lo ha encontrado. No, no, pero por eso, por eso. Vos tenés que, si perdés, bueno, mantener esa... Por eso te digo, no me lleves a mí a una situación donde yo analizo que es una derrota o una victoria, ¿sí? Porque la verdad que hace mucho tiempo que venimos hablando de Boca y cuestionando la manera de jugar, más allá que gano, pierde. Puede perder con Racing, puede perder con Racing. El tema es qué imagen deja Boca en la cancha. A eso digo. Eso es fundamental. Entonces cuando digo, Boca ha encontrado mucho, es que hace tres o cuatro partidos, Boca está dejando otra imagen. Es verdad, el hincha se va con la sensación de que es el mejor partido de la era Bataglia. ¿Por qué? Porque ganó. Porque hoy, jugaba el partido que jugaba, en un cabezazo, te empataban el partido, después perdías con penales, te quedaba la sensación de qué desastre fuimos. No, no, porque Boca hoy jugó un muy buen partido, más allá de cómo salió. Entonces digo, lo que consiguió Boca, lo que consiguió Boca, el click, no click, el mejor equipo, el mejor partido de la era Bataglia, no mejor partido de la era Bataglia, consiguió mucho, consiguió una identidad futbolística, Boca. Este, creo, creo, que después de la no conferencia de prensa, que fue el famoso partido Carlos-Congo, doy Cruz, creo, aquella noche, donde se armó ese show tremendo. Pate 1-1, sí señor. Bueno, después de ese partido y de todo el lío que se armó, este, yo no me voy a ir, si quieren que me echen, que los jugadores aparentemente se juramentaron con Bataglia a ir para un lugar, el consejo de fútbol no puede venir mañana a dirigir, bueno, yo lo he hecho, yo no lo he hecho, Riquelme habla, Riquelme no lo habla, bueno, yo no sé si eso le vino bien a Boca, o lo fortaleció, porque a partir de allí, Gustavo, empezamos a ver otro Boca. Entonces, creo que eso que ha conseguido Boca, de pasar a una situación de extremo, de extrema... Inestabilidad. Inestabilidad. A verlo en la cancha y decir, che, yo estoy viendo un equipo que está jugando a esto. ¿Y cuánto pasó de eso? Nada. Tres semanas, dos semanas. Muy poco. Dos semanas, Gustavo. A mí me parece que esa mañana... Dos semanas. Lo hablamos mucho con el, con el Cholo y con el Polaco en los, en las noches, ¿no? Aquella, aquella mañana donde parecía que no iba a dirigir la Bataglia, y habla con Martín Arevalo y dice lo que dice. Me pareció una movida muy buena de Bataglia. Y no sé si ese día se puede considerar el click de este momento. Bueno, bueno, Puede ser, Gustavo. Ahora, yo lo que digo es, da gusto ver a este Boca. Da gusto. Le falta crecer, le falta crecer. Hoy lo anuló a Defensa y Justicia. Hoy lo anuló. Fue a Bolivia. Ganó bien en Bolivia. Después está la jugada del penal. Fue penal, no fue penal. Lo cobró, no lo cobró. Bueno, este, pero fue a Bolivia y ganó un partido donde nosotros en la semana, casi que decíamos que Boca quedaba fuera de la Copa Libertadores de América. Entonces, a ver, como le somos exigentes a Boca, porque yo le pido a Boca, ¿eh? Mirá que creo que soy el primer crítico de Boca en decir, Boca no juega bien, Boca juega mal. Muchachos, viene jugando bien Boca. Viene encontrándole, como que le está poniendo la sal, la, la azúcar justo al café. Y está teniendo ese saborcito que dice, che, yo me quiero tomar este café. Y la verdad que en otro momento, estaríamos hablando, bueno, Boca pasó por penales, las manos de Rossi, ahora viene Racing, el favorito es Racing. ¿Vos te animás a decir que jugando Boca de esta manera o validando Boca esto, el favorito es Racing? No, ni loco. Entonces digo, mirá, mirá lo que ha conseguido Boca. Mirá lo que ha conseguido Boca. No sé si es una identidad, pero por lo menos es decir, che, respétenle un poquito a Boca. ¿Puede ganarle Racing? Puede ganarle Racing. ¿Hace más tiempo que Fernando Gago le encontró la vuelta a Racing-Cabataglia? Probablemente. Sí, eso sí. Probablemente. Sí. Pero guarda, eh. Guarda que yo no me animo a decir que Racing lo pasa por arriba, como en otras circunstancias. Si este partido se jugaba un mes atrás y te digo, Racing le hace tres o cuatro goles a Boca. Ahora, yo no me animo a decir, mirá que Racing es el favorito, ¿eh? Si Boca puede mantener este nivel, yo no creo que Boca, no creo, no creo que Boca se anime a jugar con el mismo equipo. No creo, sería demasiado arriesgado para, para mi gusto. Pero bueno, no soy el entrenador, el entrenador es Bataglia. Hay que cambiar este equipo, ¿no? Después de este rendimiento. Pero vuelve a ser a jugar a Racing así. ¿Y por qué no? Sí, te animás. ¿Y no hay que validar? Está bien, está bien. Bueno, podés validar, podés validar la idea con otros nombres. No seas malo. Pero. O podés validar la idea, jugar de la misma manera con otros nombres. No, sí, podés poder retocar, por supuesto. Yo puedo jugar, yo puedo jugar con Ramírez, sin Oscar Romero, y te mantengo a los tres delanteros, y juego casi a lo mismo. Pero, yo compenso un poquito más la mitad de la cancha. Sí, puede ser. Y no estoy cambiando nada, y puedo validarlo también, y puedo ser ofensivo, y puedo plantarme en campo rival. Este, hoy, hoy hasta rojo jugó bien. Hoy hasta rojo jugó bien. Mirá que, mirá que rojo es malo con gana, ¿eh? No, no seas malo, pero tuvo un par de cruces muy buenos. bueno, muchachos, sí, es malo con gana. Es malo con gana. Rojo es malo con gana. Con toda la gana, es malo. Hoy jugó un partido bárbaro. Entonces, en este contexto me parece que Boca, bueno, empieza a encontrar un camino. Boca empieza a encontrar un lugar, Boca empieza a encontrar dónde pararse. ¿Validó desde la semana pasada con rivales chicos, a un rival serio, como es Defensa y Justicia? Porque ahora... Se viene la gran validación, si se quiere. Bueno, bueno, bueno. Porque Racing es otra medida. Pero no nos quedemos con Racing, porque, a ver, después va a ser Racing, y si pasa Racing, será River, y en el medio estarán los partidos de Copa. Digo, Boca lo que tienen que encontrar es una identidad y una regularidad futbolística. Porque si no le vamos a poner la vara a Boca, que todos los partidos van a tener que validar. Si juega, si juega más o menos parecido, más o menos parecido. Y ya no me importa si gana o pierde. Pero si juega más o menos parecido a hoy. Y es un partido cerrado, y es un partido que pudo haber ganado o perdido. Me parece una validación. Por más que no pase después, ¿eh? Pero Racing ya es otro nivel, me parece, ¿no? Ya Racing, en una semifinal, me parece que, no sé, muchachos de ustedes lo que piensan, pero para mí es realmente un nivel ya distinto. Mira, hace un año, ¿se acuerdan ustedes? En mi final de la Copa de la Liga, jugaron Racing y Boca. Un año ha partido el TV. Fue uno de los peores partidos de la historia del fútbol argentino. Una cosa. O sea, hoy nos vamos al otro extremo. Puede salir un partidazo. Y yo, Gaby, eh, podemos discutir Ramírez, Romero, Salvio, un volante más, un volante menos, pero Boca tiene que, a propósito de validar, sostener esta idea, ¿sí? Y, a ver, sorprenderlo a Racing, porque si se tira atrás para esperarlo y para jugar otra vez al espacio con Villa, vuelven los quilombos, ¿eh? y Racing tienen claro, entonces, que lo va a esperar, va a manejar la pelota, anda, anda a buscarlo. Si hoy, lo demostraste frente a un equipo como Defensa, que más allá de las dudas que dejó por su planteo, siempre es un equipo extremadamente peligroso. Polaco, yo, sí, perdón, yo lo que te digo, Pola, es, no cambio la idea, no cambio donde me planto en la cancha, yo lo que te digo es, dame un volante, a ver, es verdad que hoy, Boca lo anuló a Defensa, este, pero, hubo un momento que nosotros con Gustavo, empezamos a decir, Boca necesita de Ramírez o Medina, ¿por qué? Porque Defensa le había sacado la pelota a la mitad de la cancha. Pero principalmente porque se cansó Boca también, y Romero, yo creo que Romero está para jugar todo el partido. Bueno, pero para Gus, para, está bueno este planteo, Boca se cansa, y hoy, Boca hizo algo que habitualmente no hace, que es jugar y tener la pelota. Bueno, ¿y no necesitas a Romero para eso? ¿Y no lo puedes hacer con Ramírez también? Si Ramírez puede tener la pelota. Ramírez no estuvo jugando muy bien, él mismo lo reconoció, lo escuchaste, ¿no? Dijo, tuve algunos problemas personales, que no me, que me, me, me hicieron meter en un bajón. O sea, vos decís que con Ramírez, porque yo lo que digo es, si pierdo, porque Arrasi me puede ganar la pelota. Con Ramírez no lo hizo nunca. No. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer, pero hasta ahora no lo hizo nunca. Con Romero lo hizo hoy. Seguí, me gustaba en esto, ¿no? Arrasi te puede quitar la pelota mucho más que defensa. No sé. ¿No? No sé. Más que este defensa, sí. Bueno, este defensa, sí, pero. Ah, por eso. El temor, o la pregunta, no temor mío, ¿no? Digo, la pregunta en el análisis es, ¿cómo te plantás? Porque insisto, Boca hizo algo que no lo venía haciendo y me pareció bárbaro. Boca jugó a la pelota, Boca tuvo la pelota, Boca manejó la pelota. Habitualmente son pelotazos, das en la Villa, das en el otro, das en aquel. Beneto casi no participó del partido, ¿sí? Porque no hubo pelotazos frontales. Digamos, Boca jugó bien hoy. ¿Qué pasa si no tenés la pelota? ¿Qué pasa si perdés la pelota? ¿Te alcanza con estos volantes? Por eso yo ahí digo, que es verdad, hay una doble vara. Si yo quiero tener la pelota, necesito más a Óscar Romero para tener la pelota. Ahora, si la pierdo, necesito más a Ramírez para recuperarla. Bueno, ese es el trabajo que tiene que hacer el entrenador, pero sin perder la esencia del equipo, Gustavo. No, eso sin duda, eso sin duda, pero para mí, para defenderse con la pelota, Romero es fundamental, ¿eh? Romero es fundamental. Tal vez es Salvio el que tiene que salir y dejas a Romero, incorporas a Ramírez. Yo no te resigno un win, o no te lo resigno. Fijate que el cambio que hizo Bataglia, yo pensé que salía Romero porque no estaba cansado, pero lo sacó Salvio primero. Pero Salvio puede volantear también, ¿viste? Volantear, ser volante win, volante win. Es lo mejor que hace, me parece. Volante win, entonces cubre esa franja, Racing tiene un gran juego interno, gran juego interno con Alcará, con el 5, el pibe de Ñuble, Aníbal Moreno, tiene muchos juegos internos, rompe por afuera, es muy amplio, va con los laterales, y si volvemos a Salvio y a Villa, los dos laterales de Racing van a pensar en pasar, ¿eh? O sea, y ahí tal vez le trabe el partido en la mitad de la cancha a Boca, en la medida en que pueda manejar la pelota, inclusive un poco a la... Lo puede incomodar de verdad, Racing, que necesita desahogo por afuera, después de mucho juego interno y mucha circulación por adentro. Entonces, la verdad que es un partido bárbaro. Y es cierto que es destrabar otro nivel. Digo, hoy Boca lo hizo con un rival que tiene una idea muy clara y que si bien, como decimos, el fundamento del cansancio no es el único que se puede considerar para describir el partido, jugó. Pero hoy Boca lo hizo muy bien. El tema, sí creo, es que cuando vos consolidadas una idea es a través del tiempo, no de un partido, por más relevante que sea. y Boca empezaba a mostrar algunos esbozos con Barracas, fue un rato y después lo manejó bien. Con Orwell Ready fue más que nada el plan de partido del primer tiempo, el rival no era, no era tan complejo, era más difícil la altura y Boca la manejó bien. Por eso creo que la validación se da hoy y el otro nivel, el otro nivel será, y no por quitarle mérito al partido de hoy, que lo tiene todo, insisto, el mejor partido de la era Bataglia. Todo. Pero Racing es destrabar otro nivel. Sí, sí, sin dudas, sin dudas. Y me parece, y me parece que es unánime, me parece que es unánime. Hasta, hasta este partido de Boca decíamos Racing, eh, estudiantes y River tal vez estaban un pasito delante de todos. Entonces, como dice el Cholo, Racing está a otro nivel, es destrabar otro, otro nivel de, de, de juego y después no es que, bueno, entonces ahora destrabame a River en la final. No, no, yo creo que Racing es un, es el, hoy es el máximo nivel del fútbol argentino. Hoy, si bien la, la medida de Boca suele ser River, eh, y River creo que no, no perdió su condición de mejor jugador de fútbol argentino, cuando vos llegas a esta actualidad de Racing no es que necesitas un nivel más. Después podés hablar de Copa Libertadores, pero es un nivel de jerarquía y además hoy lo hizo muy, muy bien y sorprendió. Porque en un momento parecía que, ante la ausencia de Auche iba a jugar o Domínguez, sí, o, o iba a buscar otro jugador y puso a Rojas, sí, y Rojas terminando el, el pase del, del gol que destraba a los tres minutos del partido y hoy lo aniquiló Aldo Sivir. Racing estaba muy, muy bien también. Yo creo esto, porque, a ver, no es que el favorito entre ganándolo a cero, yo pienso que el favorito sigue siendo Racing, más allá de este partido de Boca. Ahora, no cambia absolutamente nada, tiene que ver con la continuidad de Racing y digo que Boca llegó a, a este punto máximo eh, esta noche. Ahora, parece ser el, el, la final anticipada para usar el lugar común. ¿Sabés qué? Hubo una final anticipada. Hace, hace mucho tiempo que no me pasaba esto en, en Boca Cholo, que es el hincha de Boca escribiéndote una vez que termina el partido, saliendo de la cancha, este, pero tremendo, Germán recién, este, me escribía, ahora el querido, me debo una operación, tengo que ir a ver ahí, al querido Nicolás. ¿Cómo te debo una operación? Me debo una operación, tengo, claro, me debo una operación. Nicolás Lucicic, que es el médico de pelo, porque es increíble, Jerry Cohn. Ah, Nicolás. Nicolás, claro, que está escuchando hincha de Boca, está enloquecido con el rendimiento de Boca. Es que los hincha de Boca saben cuando, más allá de que lo protegen en público, saben cuándo juega bien y cuándo juega mal, saben mejor que todos nosotros. Le dije, Nico, mirá que me debes, me dice, nos tenemos que, mirá que me debes una operación, así que voy por la última, para recuperar. Definitiva. Ah, ya hubo otra. Este, no, hubo dos ya. Ah, había, había que, había que remontar esa pelada, eh. No, pero Kevin quedó, yo no me había dado cuenta. Había, había que, sí, sí, sí. Buen laburo, Nicolás. No, Nicolás y la gente de Head Recovery, increíble lo que hicieron en esta cabellera. Este, me hicieron, mirá, hicieron que tenga, más o menos 15 años menos. O sea, hicimos la primera, en aquel momento sacamos una lonja, ahí grande, después ya fuimos más con, este, la tecnología, ya no hizo falta sacar lonja, sacamos, y ahora vamos a hacer la última. ¿Puedo hacer una pregunta personal? Y ya con, y ya con eso, ¿cuántas operaciones tengo? Tengo un millón. No, no, personal, ¿duele? No, no, aparte si te lo hace Nicolás, olvídate, olvídate. Pues yo soy medio, medio, Darío Conca. Vos andá, vos andá, andá a verlo a Nicolás Luzicic, de parte mía, decirle, mirá, quiero que me operes, con la mano que me operas a Gabriel, ¿está flojo de papel? ¿Es qué? Yo también estoy flojo de papel arriba, en la terraza, ¿se complica? No, yo estoy perfecto, yo estoy, yo te voy a decir una cosa, Cholo. Está en su mejor momento, Cholo. Gracias, Lomba. El hombre volvió, decía que estaba retirado, ¿volvió? No, volvió, y hoy lo vi. Ah, ah, ah. Hoy lo vi. ¿Qué vio? No, no quiero entrar en detalles, pero hoy vi cara a cara, cara a cara. Mejor momento de anhelo. Bueno. ¿Y fue un equipo ofensivo, encarador? Mirá, jugó un partido inteligente. A esta altura del partido, y como venía el equipo, jugó un partido inteligente, y lo sacó adelante. Sí, vamos a decir eso. Lo ganó, lo ganó. Mirá que, mirá que, mirá que la Daya no tengo. Una victoria. Yo ya no tengo, yo ya, a ver, soy como, soy como boca, ¿sabes lo que hago yo? Valido. O sea, trato, trato de validar, soy como boca. ¿Entendés? Soy como boca, de a poquito voy apareciendo, viste, un cabezazo, le muevo el palo al arquero, digo, yo voy tratando de aparecer, le mandamos un abrazo, es increíble, la cantidad de gente que nos está escuchando. Está entusiasmada la gente. No, la gente de boca está entusiasmada. A por salir de la cancha, te vas escuchando en la radio. Claro, pero si perdés, Cholo, si perdés y jugás mal, pola, perdés y ponés música, dejáme hinchar. El hincha sabe perfectamente. Nosotros nos hemos ido, nos hemos ido de esta cancha, y escuchando a la gente, y diciendo, sí, se ganó, pero, venía el pero, pero el equipo no jugó el todo bien, pero no sé qué. Hoy la gente estaba contenta, estaba contenta y festejaba el buen juego. A la gente de boca especialmente, le gusta decir que, pero claro, que cuando, en un momento, se tiró el piso, y a recuperar, ya ganaba boca, ¿no? Y la gente se rompía las manos. Ahora, cuando hizo un par de toques, buenísimo, pero el doble, el doble. La gente de boca también. Ama Junta, pero el ídolo más preponderante de historia es Riquelme. La señora, la señora Paula Seminara también está escuchando, se ríe, dice, se pasan, ¿quién está escuchando? Se cortó. La señora Paula Seminara, oyentes de la radio, gente que nos escucha todo el tiempo. De toda la vida. De toda la vida, mirá. Se ve que el partido fue inteligente. Ahí Nicolás, ahí Nicolás también me está escribiendo. Flor de Chivo me pone, no, no fue Chivo, fue un saludo de un amigo, pero me debes una operación, Nicolás. Tenemos, tenemos que reacomodar los flicos de ahí arriba. Bueno, este, vamos a ir, no, no, gente amiga, pero es increíble, mirá Germán, este, Augusto, Fernando, Ignacio, José Luis, todos amigos que me dicen, Gaby, estamos saliendo de la cancha, te estamos escuchando, estamos felices, apareció el equipo, estamos contentos. Necesitamos más público femenino, porque dijiste, todos hombres y Paula. Y bueno, ¿qué crees que hagan? Bueno, todos hombres y Paula, bueno, si ahora me escriba alguien más, y bueno, si me escriba una mujer, muchas mujeres no tienen mi teléfono, o sea, sinceramente. Pero mi mamá está escuchando, seguro, ¿eh? Tu mamá, vamos a nombrar a tu mamá. ¿Cómo? May. May, aparte sé que May es fanática mía. Sí. Sí, así que le mandamos. Porque no solo te escucha cuando estás conmigo, también te escucha solo. Claro, perfecto, muy bien, le mandamos un beso a May. ¿Y papá también escucha? Y papá yo creo que ya está durmiendo. Ya está apurillando, ¿no? Pero nos escuchó el partido, seguro. El Beto, el Beto, que es mi viejo, debe estar escuchando también. ¿Papá Lombardi, qué cuadro es? No, la bopa que tiró. Esperá que estamos como en el gol, me parece. Bueno, era fácil, es decir, el cuadro que jugaba el hijo, no era tan difícil para que saliera jugando. Era hincha mío. Perfecto. ¿Por qué es el Vista? Ahí te la di. Ahí te la di. Papá, papá, ¿Papá de Polaco o de qué equipo era? Papá de Polaco, el Rojo. Ah, ¿y vos le saliste de qué cuadro? De excursionista. Ah, claro, el papá del Cholo, el papá del Cholo, ¿de qué cuadro es? Igual que yo, de la selección. Ah, vos sos un vigilante, vos sos un vigilante. Bueno, ahora en un ratito, estamos por conseguir técnico en Vélez. Ahora en un ratito, vamos a hablar, el partido se bajó a la cancha de Lanús. Sí. Con la vuelta, con la vuelta al público visitante. Había una mínima duda, si no ganaba Boca hoy. Que se jugara un partido el sábado y uno el domingo. No, pero el tema, el tema, que los dos en la cancha, los dos en la cancha de Huracán. No, 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 pero era para cambiar, pero como Boca tenía que jugar el martes. pero, pero Gus, pero para. No se podía jugar el domingo. Vos no podés jugar, Racing y Boca. Primero que los dos te vienen del mismo lugar. En la cancha, en Lanús. Primero que te queda chica, y esto, me pongo la camiseta del clásico, y digo, no pueden jugar. Lanús, este, en la cancha de Lanús, con el respeto que me dice, una cancha magnífica que tiene Lanús, eh. Este, es hermosísima. Ahora, es una cancha muy chica, y aparte, ¿cómo haces venir? A los de Racing para el mismo lado que van los de Boca. Sí, sí. Hay que ver si la seguridad interviene. Pero para mí hay que jugarlo, perdón, eh, perdón, yo sé que el hincha de Boca me va a putear. Tiene que jugar la cancha de River. Boca, Racing, tiene que jugar la cancha de River. Muchachos, la revientan, la explotan. El de Boca me está puteando, ya lo sé, todo lo bueno que venía haciendo con el hincha de Boca, que me empezaba a tener. En este momento me está mandando la de mi hermana. Tiene que jugar la cancha de River, muchachos. La cancha de Vélez. O la cancha de Vélez. Sí. Lo que pasa es que la cancha de Vélez me parece que tiene cortina de espectadores. Ah, es verdad. O sea, me parece que la cancha de Vélez te quedás corto con... Yo no estoy criticando los estadios, eh. No, no, no le estoy pegando la cancha de Lanús, no le estoy pegando la cancha de Vélez. Digo, vas a necesitar capacidad. Euforia que hay en Racing, hay una locuna en Racing. Y el hincha de Boca, ¿sabes lo que dice? Estamos empezando a jugar bien y quiero verlo campeón jugando bien a Boca. No, y a ver, Gaby. Vos no podés jugar la cancha de Lanús. No podés jugar la cancha de Lanús con el respeto que me merece la cancha de Lanús. Yo pensaba el estadio único de La Plata, pero también la llegada, si bien se han jugado partidos con dos hinchadas y a otras la han mandado por jugar, pero es medio complicado. Pero no jugaste, pero no jugaste Racing Boca, eh. No, no jugaste Racing Boca. Digo, pero vos este partido no tenés que jugar. No me meto en el tema seguridad, ¿no? Estadio Ciudad de La Plata, este, El Monumental. Digo, tenés que jugar ese partido. 70.000 almas, viejos, 35 de cada lado. No podés darle, ¿qué capacidad tiene Polaco la cancha de Lanús con el respeto, insisto, que me merece Nicolás Russo y toda la gente de Lanús que ha hecho un trabajo maravilloso? ¿Qué capacidad tiene? Eh, espero que me fijo bien. 40.000, 40.000. No, no sé, no creo. No llega, pero ponle, claro, yo voy a tener 30 y pico, 20 y pico de 1.000. 47.000, eh, guarda. 47.000. Sí, sí, bueno, lo estoy revisando acá en un dato de una... Mirá, me sorprende, no pensé que menos. Ahora, pregunto yo, yo sé que está fijado para la otra llave, pero las populares de Huracán, vos sos la gente que entra de Boca y de Racing. Sí, claro. Las populares de Huracán, pienso en eso, eh, de un lado Boca, de un lado Racing, los de Racing vienen cruzando el puente, los de Boca, viste, agarran por otras calles, aunque puedan venir también de provincia, de conurbano, eh, ahí puede ser, eh, qué sé yo, a mí me parece que tiene que cambiar la sede y que River vaya a jugar o con estudiantes en Argentina o al cancha en Lanús, al revés. Yo hoy estuve reunido con alguien de la liga a la mañana y me contó cómo tienen por lo menos planificado que un partido se juega 15-30 y el otro partido 18-30. La seguridad quiere los dos partidos que arranquen de día. Está bien, los dos partidos de día. Por ahora, por ahora la llave de River, Tigre y Argentino Estudiante, que es el partido que podría cambiar al domingo, y después si quieren les explico por qué, ese partido es el que está planificado en Huracán a las 15-30 y el partido de 18-30 a Lanús, el de Racing Boca. Pero quizá puedan utilizar el mismo escenario porque el partido de River podría cambiar si no pasa estudiante. Va a depender de eso. Porque estudiantes juegan al martes porque a Libertadores. Tiene razón, tiene razón Gallardo. Qué desprolijo, qué desprolijo. Qué desprolijo. Muchachos, pongan estadios, ya están los hinchas de boca putida. Mirá, yo lo que quería, saludos de mujeres, vos en mi teléfono. Sí. Ani, Ani nos está escuchando. Buenísimo, saludos Ani. Ani me está escuchando y me está mandando también saludos. No es Ani Ventura, ¿no? No, no. Un gran abrazo. No importa, no importa, no importa. Flor desde Mendoza, Flor desde Mendoza me dice, Flor desde Mendoza me dice, hace mucho que no te escuchaba. ¿Cuándo andás por Mendoza? Una amiga Flor, le mandamos un beso. No es Flor Peña, ¿no? No, no, no es de Mendoza, una amiga mía que tengo en Mendoza que está escuchando la transmisión. Tranquilo, cholo. ¿Vos qué pediste? Mujeres que estén escuchando. Bueno, en este caso, en este caso vienen a mi teléfono, obviamente que son conocidos míos. Bueno, por supuesto. Bueno, y Paula, y Paula puteándome. Claro, recibí insultos, no, recibí insultos, este... Está online, Paula. No, sí, 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 no, no, está tremenda. Estás mamado, te está haciendo mal la coca, ¿cómo Boca va a ir a jugar la cancha de River? Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué van a ir? Yo prefiero, yo pregunto, yo pregunto algo, el hincha de Boca, pero vamos a hablar en serio, saquémonos nosotros dos, Gustavo, dijémosle a Paula que esté con la camiseta, nosotros dos hagamos periodismo. Sí. Yo digo esto, ¿el hincha de Boca prefiere ir 10.000, 15.000 a una cancha, o prefiere ir 35.000 o 40.000 a la cancha de River? Y jugar en la cancha de River. Qué pregunta difícil, ¿eh? Pero, a ver, yo prefiero... pero voy a la cancha de River y me teme 40.000 tipos, ¿cuál es el problema? Pero bueno, la cultura futbolística argentina no tiene esa lógica. Me gustaría que fuera como dice Gaby, pero creo que es como dice Gustavo. El hincha de Boca no quiere jugar en River. No, no, bueno, no lo tomen a mal, no lo comparto, no lo respeto, mucho menos. San Lorenzo jugó una final en la cancha de River, Racing creo que jugó una final en la cancha de River. Pero en otro momento no pasaba eso, pero por supuesto, hace una década atrás, un partido como este se juega en la cancha de River. Olvidate que se juega en la cancha de River, olvidate. Ahora, es verdad, estamos en una degradación, donde parecería que es imposible que Boca y Racing podamos jugar un partido de este tipo en la cancha de River, es una locura. Pero en otro momento de nuestro fútbol, sin ningún problema, olvidate, jugaban en la cancha de River, sin ninguna duda. Marcelo está contando algo que es verdad, el tema que Capital, y habría que hablarlo con Madero, no quiere ese partido. No quiere ese partido. está bien. Es más, Capital es el único lugar que hace muchísimo que no se juega un partido, un partido con visitantes. En la Copa Argentina, no se están jugando más con visitantes, en Provincia de Buenos Aires tampoco, y permiten esta vez un partido. Un partido, porque la final va a ser en el interior. Bueno. Escuchame, sabían que podían llegar a tener... pero es lo que dice Gaby. Es el riesgo... Es lo que dice Gaby, que dijo Gallardo. Sí, Es siempre lo mismo, es un desastre. Aparte, aparte otra cosa les digo, ¿cuándo sale la venta a las entradas? ¿Cuándo se empiezan a vender? Mañana Gaby en el partido. ¿Quiénes las puede comprar? ¿Qué capacidad de entradas hay? ¿Qué se compran por internet? Mañana cuando te dicen habilitado, ponés clic y ya no tenés más entradas. Digo, no es prolijo, muchachos. No, eso seguro. No pueden jugar. No pueden jugar con la ilusión del hincha. Ayer no estaba definida la fecha de hoy. Bueno. Entonces, no se puede jugar así con la ilusión del hincha. Anda a la cancha. ¿Vos sabés lo que tenés que decir? Mirá, se juega en la cancha de River, hay 70.000 entradas y se acabó la historia. Y arriba le tenés que decir, anda a jugar a la cancha de Boca. Anda a la cancha de Boca, entran 60.000 tipos, anda a jugar a la cancha de Boca. Y si no hace como la Copa Libertadores. No se puede camisetear todo. No, pero vos de antemano, Cholo, vos es, están estos ocho estadios para jugarse. Las semifinales, los cuartos, la semifinales, la semifinales. Se sortea y donde te toque, te toque. Si a Boca le toca jugar en la cancha de Boca, jugará en la cancha de Boca y tendrá la suerte esa. Si se juega en la cancha de River, le toca, en este momento estudiantes, no hay cancha que aguante semejante presión de público. Porque la gente estudiante te va a venir por lo que quieras. Entonces digo, hoy en el partido de reserva estaba lleno de gente. Pero por eso, Gustavo, entonces tenemos que tener, tenemos que tener en cuenta que estos partidos explotan porque están jugando una semifinal y estás al borde de ser campeón. Explotan. Entonces, no podés termiar con esto de, no, yo al Monumental no voy, a la cancha de River no voy, a la cancha de Boca no voy. Pero vos ponés el estadio de antemano y después si te toca, te toca, es como la final de la Champions si justo llega a la final o a la semifinal ese equipo y juega ahí, bueno, le tocará. ¿Cuántas entradas para Racing hay y cuántas entradas para Boca hay? ¿Se sabe? Por ejemplo, para la cancha de Lanús. Y no, si todavía no está definido Lanús. Me parece muy pronto en esta organización. Bueno. Cancha de Lanús, página oficial de la Copa Argentina, digamos, 46.619 espectadores. 20 y 20, ponele. 22 y 22, qué sé yo. Estoy partiendo la diferencia, no sé. Pero, pero, espera, espera, espera. te pido un favor, ayúdame a pensar. Sí. Tribuna de la izquierda de nuestra cabina. Sí. El arco que da, el arco que da para Droé. Sí. Esa es una cabecera. Sí. Ahí mete 5.000 tipos, no puede meter más gente, pola. Mira que tiene mucho platea también. Yo te, yo te digo, el página oficial, eh. Pero está, pero, pero no, yo no, a ver, porque quedo, quedo, quedo ingrato con la gente de Lanús y encima que me putean todos, me van a putear los de Lanús también. Lo que digo es, vos tenés una popular más platea, a quién, a quién, porque juega a Boca Racing, muchachos. No es que juega a Boca Talleres de Córdoba, entonces le decís a Boca, mirá, vos vas a ocupar la local, te damos lo más grande, este, y Talleres va para el otro lado sin desmerecer a Talleres. Vos tenés que ir a una cancha de Boca y le tenés que decir, mirá, todo esto es para vos, todo esto es para el otro. Pasa a la cancha de River y le dice, todo esto es para vos, todo esto es para el otro. En iguales dimensiones. Juega a Boca Racing, muchachos. Sí, sí. Juega a Boca Racing. Claro, vos decís que una popular es mucho más grande que la otra. Obvio. Claro, la local. La del techo, la del local. ¿Y a quién se la das? El 50% más grande. ¿Y a quién se la das? Sí, no sé, pero lo podés compensar con los costados al otro, no sé. Qué sé yo. No, no lo veo, no lo veo. La verdad que no. Yo insisto, yo insisto, para mí, para mí Boca Racing tiene que jugar la cancha de River y River Estudiante tiene que jugar la cancha de Boca. El gran Maxi, más Castaneira, memorioso, recuerda que en el metro del 81, mirá vos, yo no me acordaba, Racing y Boca jugaron, el equipo de Diego, en la cancha de River. ¿Se acuerdan que después terminaron uno a uno en la cancha de Boca y Boca salió campeón? Racing, Boca, uno a uno metro del 81 con Diego, el equipo de Silvio Marzolini, en la cancha de River porque Racing tenía el cilindro clausurado. Golazo del Vasco de la Artigüechea para la academia. Así que mirá vos. Y un Racing Boca también en el 82 en la cancha de Independiente. En otros momentos esto era natural. Bueno, bueno, pero nos acostumbramos a termiarlo, muchachos. Esto que dice el Cholo. Se camisetea todo. Es camisetearlo. Y después, ¿sabés a dónde llegamos? Bueno, este partido, ¿sabés dónde se puede jugar? En Madrid. Gabinac. Y terminamos jugando una final de la Libertadores en Madrid. Entonces, probablemente la final de esto, porque a ver, si juegan Boca-River, ¿qué va? Córdoba. Sí, no, va Córdoba. ¿Por qué Boca-River va a Córdoba? ¿Por qué no va el gigante de Arroyito? Por ejemplo. Dato, para que te enojes más, me pasan acá un dato que tiene que ver con la seguridad, con la logística y la organización del evento. 16.000 por lado serían porque tiene que haber pulmones. Ah, bueno. Y por una cuestión de seguridad. Ahí está, Pola. 46.000 entran, pero dirían 32.000. Y va a pasar lo mismo con el partido... Pola, te dije, te dije, ¿qué te dijo este humilde servidor 15 y 15? Te dije de arranque 15 y 15. Bueno. Y si tiramos más de la cuerda en un rato, se juega sin público. Pero por eso, muchachos, o sea, vuelve... A ver, toman la determinación de que vuelva el público visitante, que en realidad son los dos visitantes, o sea, vuelven las dos parcialidades. Está bueno, es una buena manera de empezar a caminar por otros sectores del fútbol. Está bárbaro. Está bárbaro. Yo lo felicito por la decisión. Ahora, van a jugar a la cancha de la NU con 15.000. ¿Saben la entrada a la trucha, lo que se van a querer colar? ¿Tienen idea? 15 y 15. Racing y Boca una semifinal de un campeonato. ¿A quién se le ocurre? Por eso le pregunto al hincha de Boca. ¿Qué preferís? ¿Y el 15 y 15 a la cancha de la NU o 30 y 30 a la cancha de River? ¿Qué preferís? O al de Racing. ¿Qué preferís? ¿15 y 15 a la cancha de la NU o 30 y 30 a la cancha independiente? Entonces, yo no entiendo. No entiendo cuál es el análisis del hincha. O sea, por no ir a la cancha de River, ah, lo viro por televisión. Igual Gaby, está lo otro. Porque si van a jugar a River, los que se van a poner son los de River. No, no debería pasar. No debería pasar, pero pasa. Pero pasa. Pero pasa. O sea, Boca, Boca, Boca jugó de local contra Central en Vélez e internamente fue un lío. La sede era independiente. No era la NU la sede era independiente. Pero ya pasó lo anterior cuando ya habían apretado para que ahí no se jugara un partido que iba a jugar de local. Boca era... Apretado en la barra. Bueno. Pasó ahora lo mismo. Pero hubieran hecho al revés de River, estudiante en la cancha independiente, Boca Racing en la de Huracán. Obvio. Bueno. Acá entra más gente en la popular. Tenemos que irse... Vamos a hacer una cosa. Cerramos, nos despedimos de acá después del panorama y todo y los dejamos a ustedes. Siguen, Cholo, para vos que querías la tribuna femenina. Sí, hay más. Caro se suma los saludos también que está escuchando. Tremendo, tremendo. Paula se enojó porque hubo más llamados que le hicieron entre comillas competencia o por esta cuestión de la cancha de River. No entendí bien. ¿Competencia? No, Paula se enojó porque se estermió con el tema de ir a jugar a la fundamental o no jugar a la fundamental. No, 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 no. Pero bueno, nada, cada uno tiene el derecho y también lo puede manifestar. Este es mi teléfono, lo único que falta es que dé el teléfono al aire. A ver, mensaje acá. Hola, Gabriel, ¿cómo andás? Entiendo que Buenos Aires no tiene intereses en que se fiquen, pero te cuento qué talleres está metiendo más gente que Racing desde hace años. Gran abrazo. ¿Serías capaz de dar el teléfono al aire? Ya lo dio. Ya lo dio. Ya lo dio. Pero otra vez, hoy tanto lo debo escuchando. ya no lo, no, no, ya, ya. En otra época de mi vida daba mi celular al aire, este, no, no, no están dadas las condiciones para que dé un celular al aire. Igual, felicitaciones por el triunfo, ¿eh? Ya no, ya no, ya no. Señores, hacemos una cosa, vamos al panorama, al Mitre Informa primero, al himno, a todo lo que tengamos que hacer y después hacemos el saludo final y nos despedimos de aquí para que ustedes cierren el programa de lo que ha sido esta, esta buena victoria de Boca, este, dos a cero, será semifinalista con la cadela, la cadela, versión en guitarras del himno nacional argentino por Jorge Alvarado. y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! Mitre informa primero Panorama En Buenos Aires cielo nublado Temperatura 15 grados En España Alberto Fernández afirmó Que la interna con Cristina obstruye Al gobierno y afirmó que irá por la Reelección en 2023 El presidente dijo que la mirada de la vice Es parcial y esa mirada Desatiende que vivimos una pandemia En una entrevista con el diario El País de Madrid Fernández destacó cuando alguien dice que Nuestros votantes pueden estar decepcionados Con nosotros Creo que nuestros votantes son conscientes De que tuvimos que enfrentar una pandemia Con un sistema de salud quebrado por Macri Y lo hicimos bastante bien Respeto lo que dice Cristina Pero pido que respeten lo que digo yo El presidente señaló Que los debates que propone Son en este tono de voz No necesito gestos grandiloncuentes Ni insultos, ni maltratos El gobierno adelanta las cuotas Del salario mínimo Así lo habían pedido Máximo Kirchner Y diputados de extracción sindical A través de un proyecto presentado En la mañana De este martes También lo reivindicó la CGT La medida impacta en planes sociales En el gobierno creen que la inflación Será del 65% este año Si todo sale bien Jueves El INDEC dará a conocer El índice de abril Que sería el 6% Aumento a los jubilados 15% Corresponde a junio Es para todas las jubilaciones Pensiones y asignaciones La ley de movilidad jubilatoria Establece cuatro aumentos en el año En los meses de marzo Junio, septiembre y diciembre Con este aumento El haber mínimo se va A 37.575 pesos El gobierno le saca subsidios A la energía Y se vienen aumentos de tarifas En las audiencias Proponen subas promedio De 18 a 25% Que serían aplicados Desde el próximo mes Un grupo de sicarios Asesinó a un fiscal paraguayo Especialista en la lucha Antidrogas Los asesinos llegaron En motos de agua Hasta una playa De la isla de Barú En el Caribe colombiano Donde Marcelo Pecci De 45 años Pasaba su luna de miel Con su flamante esposa La periodista paraguaya Claudia Aguilera La mujer recientemente Había anunciado en redes sociales Que esperaba un bebé El director de la policía De Colombia Jorge Vargas Envió cinco investigadores De altísimo nivel La investigación será Apoyada por Estados Unidos Boca y Racing Semifinalistas De la Copa de la Liga Profesional Se enfrentarán por un lugar En la final del sábado 18 a 30 En Cancha de Lanús El Seneise le ganó 2 a 0 A Defensa y Justicia Con goles de Sebastián Villa Y Juan Ramírez La academia goleó 5 a 0 Aldo Sibin Avellaneda Dobletes De Carlos Alcaraz Y Enzo Copetti El gol restante fue De Javier Correa Para la academia Hoy se jugarán Los otros dos partidos De cuartos River Recibirá Tigre 21 a 30 En el Monumental Estudiantes argentinos En La Plata 1915 Cielo nublado En Buenos Aires Temperatura 15 grados Humedad 81% Mitre Informa Primero Seguí informado Todo el día En Radiomitre Punto Com Punto Ar Hola Cubando Muchachos Saludos para todos Yo creo que Si Boca hizo el clip Yo creo que es el momento De mostrarlo con Racing Racing un equipo Que viene invicto Que viene jugando muy bien Que tiene buena delantera Buena defensa Yo creo que ahí Boca tiene que Demostrar Que en realidad Hizo un clip Soy Diego Pérez De Neuquén Chopalal Muchas gracias Saludos Buenas noches Gente Demitre Gabriel Y equipo Mi nombre es Hugo Rodríguez Mi último tres números Documento 655 Y bueno Por la consigna Bueno Creo que Boca jugó Un gran partido Creo que lo aplastó A defensa Pero a mi criterio Me quedo Me quedo Por lo dicho Por lo del polaco Sobre Sobre Villa Me parece que ese es El gran concepto De lo que él Acaba de decir Y bueno Me gustaría participar Por el sorteo De la camiseta de Boca Y un abrazo Para todos Radio Mitre Me llamo Ariel La verdad que hoy Boca Me hizo caer una lágrima Jugó Muy bien Me encantó Estoy laburando Escuchando la radio Quiero la camiseta de Boca Mi último número 394 Por favor Pásenme el mensaje Buenas noches Gaby Muchachos Soy José El taxito De las Ferreres Quiero la camiseta De Boca Y si para mi Hoy Boca Juega el mejor partido De la era Bataglia Les dije muchachos Boca va tranqui Manso Muy bueno programa Hola Buenas noches Daniel de Mar del Plata Escuché todo el partido Porque soy caminero Y vengo viajando Hacia Buenos Aires Realmente Hoy Boca se puso Las patas Por fin Por fin jugó En equipo Y como equipo Mi número Documento Se lo trae Gracias Buenas noches Buenas noches No le bajemos la vara A Boca Fue un buen partido Creo que hubo Muy buen funcionamiento Pero no le bajemos La vara a Boca Porque Defensa y Justicia Hoy no jugó A nada No jugó a nada Creo que la vara de Boca Va a ser Racing Y bueno Hay que esperar Y sostener Los siete puntos Todos los partidos Para que Boca Siga siendo Boca Así que buenas noches Oscar de Neuquén 753 Viene ahí Bueno Señores Volvemos Ya estamos entrando En la recta final Carlitos Torres Por allí Para saludar Las últimas novedades De Boca Charlie A ver El plantel Gaby Ya volvió al hotel Buscan sus pertenencias Quedan liberados Hasta mañana Por la tarde 15 horas Se entrenan En el centro De entrenamiento De Seiza Pensando en el partido Ya con Racing Del próximo sábado Con dos buenas novedades Como te contaba Durante la transmisión Vuelve el Chelo Weigan Recuperado el Esguince Y vuelve Cali Izquierdo Si me apurás Y me preguntás Yo creo que Cali Izquierdo Va a estar el sábado Contra Racing Bien Carlitos Abrazo grande Cerramos por el lado De Becacese Tomy Montivelli Tomy Abrazo grande Gaby Por el lado de Defensa Día de Descanso Y ya en el foco Lo que será Liga de Quito El próximo miércoles 18 Para cerrar la Copa Sudamericana Boca Repasame el fixture Carlos Boca tiene Racing Después en el medio Creo que es Corinthians Día martes Y si pasa Racing Mete River Exactamente Ah Que lindo Que lindo Junto en esas Sierra con Cali Que no es un partido Si River llega Cali ¿Cómo? Digo si River llega Si River Si River no llega Yo me relato Yo me dedico a relatar Water Blue O sea No sé ni lo que es Pero lo invento Ah Por favor Muchacho Ahora River no le gana a Tigre Mañana No Yo pienso igual que vos Nada más Estoy siendo Riguroso Ah No jodamos Hoy el hincha Gaby En la zona baja Mientras le preguntábamos Mientras comían una hamburguesa Y un pancho Se saboreaban Con una final con River ¿Estás bien? Está bien Está bien ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Después algunos Después algunos Indigesta con los panchos Guarda con la salchicha Bueno Este ¿Dónde va Lomba el polo? Afuera Hace un frío Tremendo Pero tenés gorra Barbijo Bufanda Echar Pebuso Gorra Campera Nuestras gargantas no están para regalar nada Te faltó la bola Yo estoy para relatarte otro Vos estás para otro Yo estoy para otro partido Ayer te escuché y me preocupé Pero hoy Otra persona Lomba En todo sentido Nunca Nunca me falla En todo sentido ¿Cómo están los elogios de Lomba? Eh Porque somos una pareja ¿No viste que en un momento le dije Vamos juntos a la par? ¿Sí? Vamos juntos a la par Me enteré Cholo que este año cumplimos 10 años Y no lo sabía No se había percatado Ah Pero entonces hay fiesta Se enteró Se enteró No, escuchá Me los invité a un asado y se hicieron los boludos Olvídense Nunca más No, me apareció Ahora lo puedo decir Me apareció un cumpleaños 50 de sorpresa Bueno Mandarle salud al cumpleaños Y soplarle la vez Estaba muy triste La segunda parte me parece muy violenta Pero estaba muy triste No, yo te voy a contar algo Estaba muy triste el hombre este ¿Sí? Mi amigo Peluquero él Porque cumplió 50 Llegó a la casa así sigilosamente Abrió la puerta Esperando La explosión Y no encontró Ni una torta Ni un globo Una sorpresa Entonces, claro Esa fue la real sorpresa A partir de todo esto Antes o después No lo sé bien Se armó esta fiesta de sorpresa Justo era cuando íbamos al asado de Gaby Pero yo quiero Yo fui gran agitador de esas asadas Yo creo que los grupos le hacen bien los asados Lo quieren menos que a mí Lo quieren menos que a mí El peluquero O sea, siempre hay alguien que Lo cortaron en seco El peluquero No, bueno Ahora la fiesta La fiesta que se viene Que los voy a invitar Y si quieren venir No hay asado en el medio A ver Y es mi cumpleaños O sea, festejaremos Ah, pensé que iba por otro lado ¿Cuánto cumplís? Bueno, 46 Lo tengo claro Soy del 76 El 9 de junio Cumplo 46 Ah, ya Sí, sí Pero no sé si llegamos Con los preparativos Para el 9 de junio Yo siempre me demoro Mi cumpleaños Siempre lo festejo 20 días más Más o menos 20, 25 días más Pero si sabés Un año antes Que es tu cumpleaños ¿Por qué no arrancás? Sí, porque estoy complicado Estoy complicado Estoy complicado De tiempo Bueno, no tengo tu vida No es fácil lo mío Como lo tuyo Sí, sí, claro No, lo mío es re fácil Olvídate Pero contratá A Claudia de Yafani Que hace fiestas, por ejemplo Ah, pero yo soy un pico humilde Yo te voy No, no esa de Brepo, Brepo Hace 30 años Porque yo era Brepo Brepo, José Mármol Yo te voy a dar De comer sacuchito de miga De jamón y queso Alguna pizza fría Que sobre de acá De la cancha de Boca Que la llevaremos Mirá, no hay problema Si querés Llevamos algo Un poco cada uno Lo dulce, lo salado Abrazo, muchacho Abrazo Si sigo hablando pavada No llego mañana Abrazo El chileno Salinas En la parte técnica Como siempre Impecable Dios mío ¿Qué le pasó? No ¿Qué pasó? A ver ¿Qué pasó? A ver ¿Por qué se acarcajada Montivelli? ¿Eh? Estuvo muy bien hoy Prendelo Prendelo, claro Estuvo muy bien hoy El chileno Sí, sí, sí Sí, sí Estuvo muy bien, sí Estuvo bárbaro El gol fantasma El gol fantasma Bueno Señores El chileno Impecable Está embargado el gol No salió a ningún lado Señores No, bueno Le mandamos un abrazo Chao, muchachos Hasta mañana Un abrazo Un abrazo Chao Un abrazo Un abrazo Bueno, ahí está Gabi Anelo Con Gustavo Lombardi Con Carlitos Torres Con Matías Montivelli Con toda la banda Terminando esta gran transmisión Que hemos vivido La felicidad que tiene La gente de Boca Y vos A vos te digo Cholo A vos te lo digo Sí Porque Infrutá Y permití que la gente Llore y se emocione El señor del 394 Los últimos tres números Del documento Lloró Porque Boca hoy Fue un violén Y sí Un milagro Un milagro Después de un año Después de un año Juega el partido bien Yo voy a salir De la chicana De Pablo Porque pedimos No camisetear Y Pablo apareció Con la camiseta Escuchame El muchacho Que venía El camionero El laburante Camionero No salí con la camiseta Al contrario Estoy reconociendo Que jugó muy bien No caigas en la prepotencia Del conductor Que no me dejas hablar Porque estás vos manejando El auto No, no ¿Qué prepotencia? Lo que digo es esto Primero te voy a decir Que sos un vigilante Porque yo Yo dije fuera del aire Que me había parecido mucho Que se le derramaron La lágrima Al partido de Boca O salió campeón del mundo ¿Qué hizo el muchacho? Pero bueno Pero yo no soy nadie Permito Permito que haga lo que quiera Y después lo recontrabanco El camionero Que ve el partido A través de los ojos de Gaby Pero vos Me sorprende Un tipo con tantos códigos Qué vigilante ¿Cuándo fue la última vez Que lloraste de emoción? Yo te quiero Porque vos sos un tipo Reflexivo Analito Te voy a decir algo Que nos frena Que nos calma Que nos serena Pero que también Es un hombre sensible ¿Sabés qué goles ¿Sabés qué goles Me emocionan a mí? ¿Cuáles? ¿O cuál? Los goles Del equipo de mi hijo Cuando hay una instancia Por ejemplo El fin de O sea No de O sea No un Boca Defensa y justicia Te soy honesto No golpe bajo No, pero yo no te voy a decir Que te des promociones ¿Sabés qué goles gritos? El otro día Mi hijo jugó a la tercera Jorge Ñuver Y Fuchal AFA Estábamos 2 a 2 Un partido que debieron Mi club Jorge Ñuver Debieron ir ganando Faltaban 4 segundos 4 segundos El Fuchal Se juega a tiempo neto Entonces sacamos un lateral Nuestro equipo saca un lateral El árbitro estaba bastante quijilloso Tenés que tener la pelota Bien apoyada en la línea Mal sacado a Jorge Ñuveri Esto ya estaba perdido Es más ni agarré el teléfono Para filmar Van y sacan Los rivales Sideco Recuperamos La cancha Tiene poquito espacio Entre la línea ¿Qué jugamos? ¿Núveri? Lateral Claro No, jugamos Sideco Jugamos Sideco Ah, ya Saca El chico de Sideco Engancha el bolso de la delegada El bolso al medio de la cancha Mal sacado de nuevo Entonces vamos Y sacamos de nuevo nosotros Jorge Ñuveri 4 segundos Marcaba el reloj Pase lateral Pelotazo cruzado al segundo palo El Fuchal adquiere al segundo palo Y Bruno Nuestro último hombre Tirándose al piso Estira el pie Mientras que el reloj pasaba Del 1 al 0 Ganamos 3 a 2 Ese gol, grito yo Ese gol, grito yo Yo también lo hubiese gritado Porque soy de Ñuveri Obvio Entonces después Jorge Ñuveri de Versalles Le mando un gran abrazo Un enorme abrazo fraterno Un abrazo al presidente de la institución Al querido Ricardo A Ricky, Ricky A Ricky No estaba Ricky Estaba yo Ah, Ricky ya consiguió Un gran abrazo Gran amigo El club donde salieron Entre otros Peluso, Falsioni Cuando Falsioni era pelusa Andrés D'Alessandro Gillo, Lanini Una banda de personajes hermosos Entonces ahí te refiero Eso me emociona Yo lo respeto Al muchacho Que se emocionó hoy Pero en serio Si lloras hoy ¿Cómo saliste campeón Contra Ramás? No me pasa Pasó mucho tiempo Pasó mucho tiempo La emoción contened Bueno, ahora no los carguen Ahora están cargando Ustedes los hinchas Están cargando los hinchas No me gusta eso No, con vos Al contrario Si yo quiero alimentar Esa emoción Por supuesto La emoción Y qué hermoso ir en la ruta Escuchando partidos de fútbol Es la única forma En la que puedo manejar Horas y horas y horas Escuchando partidos Escuchando partidos Escuchando transmisiones Y las transmisiones de Mite Son excelentes Yo lo puedo decir Porque no participo Las transmisiones que ustedes hacen Son excelentes Te agradezco Cualquier cosa Si vas un lunes o un martes A viajar por la ruta Te mandamos La grabación Y las vas No, pero me gusta en vivo Me gusta en vivo Bueno, un gran partido de Boca La verdad Después Por supuesto Lo del sábado Que es un partido Extraordinario Está buenísimo Que lleguen de esta manera Con este relieve Con este nivel Con esta confianza La verdad Que es un partido Espléndido El que se nos viene De Racing y Boca Y por supuesto Ojalá que Boca Pueda sostener Parte de lo que hoy brindó Pero la evolución Que ha tenido Boca Hoy El salto de calidad Ha sido sorprendente Contemplando Dos resultados lógicos A Defensa y Justicia Lo voltearon En el sentido De que lo pusieron A las 48 horas Eso está claro Beca muy ofuscado No, no Y tiene razón 48 horas reciente Empezás a recuperar Y además Un partido Donde vos estabas Si esto le pasaba Boca a River Era un escándalo No, no pasaba Bueno, lo que pasa Es que en el año Pasó dos veces Y pasó a favor Del mismo equipo No pasaba No pasaba No hubiese pasado Vamos a ver por otro lugar O sea, por ejemplo Le pasó a Vélez Pero está mal Si le pasara también A favor de River Le pasó a todo Vélez jugó Un jueves Y un sábado Por el torneo local Con Boca Ahora, eso era Una competencia distinta Si querés No lo entiendo De ningún modo Pero podés decir Bueno, no se hablaron Entre ellos Pero acá tenés que hablar Con vos mismo Tal cual Pero, pero Lo de Leme Lo de A ver, también voy a ser Quiero ser Violentamente riguroso A ver Entonces Leme Se siente perjudicado Lo dice Defensa y Justicia Se siente perjudicado Lo dice Lo expresa Lo sufre en la cancha A la presidente Clu No puede decir Que vio la reglamentación Después de las 6 de la tarde Por Cábala No, no, no O sea, si queremos ser serios Serios Desde el arranque hasta el final Tal cual Está Matías Petrone Que lo de Racing Fue tan impactante Que todavía está en Avellaneda Y desencaigente En la avenida de Mitre A propósito de emoción Yo recibía hoy Mensajes De hinchas de Racing Decían Vos estás viendo Lo que está sucediendo Vos estás viendo el partido Vos estás siguiendo Lo que está sucediendo En Avellaneda La locura De los hinchas de Racing Y cómo que no Frente En este momento del equipo Debe tener además La información De cuál es el pensamiento De Racing Con respecto a esto De la cancha de Lanús Lo que planteaba Gabriel Y que tiene que ver Con la poca cantidad De entradas Porque hoy el fervor Del hincha de Racing Hace que 15, 16 mil Sea nada Para lo que vive Racing Petrone Cuánta gente podría Olvídate de la capacidad Cuánta gente podría Meter Racing El sábado En cualquier cancha 30 lucas por lo menos ¿No? ¿Qué hace Mati? Hola Pola ¿Cómo te va? Un abrazo grande para todos Sí, yo creo que más que 30 Hoy en la cancha había 40 Por ejemplo Y la verdad que se vivió Con muchísima intensidad La gente está muy ilusionada Yo creo que si Fues en cualquier cancha O si fuese en el cilindro Con la totalidad Para el público de Racing Por ejemplo Imaginando Y yo no digo que lo llena Pero yo creo que sí Que más de 39 personas Me estoy seguro Ahora en cuanto a la información A mí hace un rato Cuando terminó el partido Me dijeron que en Racing Piensan que le van a dar 17.500 entradas Bueno Nosotros decíamos 16.000 Hace un rato La verdad es muy poco Muy poco Para Racing Y para la demanda Para la demanda Sí, y para la boca también es poco Es muy poco para los dos Termina siendo raro E incluso también Por una cuestión de seguridad Termina siendo raro Que se juegue en la luz ¿No? Porque son dos hinchadas Que saldrían desde sectores parecidos Casi Hacia una cancha Que queda medio incómoda La verdad que es rara La elección de la cancha de la luz Sí Aparte, ¿por qué no tratar De tener los estadios mundialistas? No, por ejemplo Es un gran desafío Lo de Racing Porque Racing ha tenido Un inconveniente últimamente Y esto va mucho más allá De Fernando Gago Que uno tiene en claro Cómo juegan sus equipos O cómo lo intentan A veces mejor A veces peor Y la verdad que Racing es un equipo serio Pero Desde la primera A la última línea Hoy es un partidazo Es un equipo Claro, hoy salió todo Pero Vienen cuando Muchos grandes partidos Muy buenos partidos El día que jugó con River Sí Hizo todo Para quedarse incluso Con el triunfo Bueno Y perdiendo 2 a 0 Y una demostración de carácter Si bien estaba perdido por perdido 0-2 Fue Y que le jugó mejor que River Lo que jugó Lo que jugó además Sí Ahí despegó el equipo Ahí despegó el equipo Sin ninguna duda Y después La consistencia fue notable Porque No solo que juega bien Sino que tiene otros recursos De juego Es un equipo maduro Es un equipo que maneja los tiempos Es inteligente Tiene variantes Tiene variantes Mirá que es difícil someter a River No, no, juega bien Y Racing en su momento En ese partido No logró someter Y pensá que Racing Arrancó el torneo silbado En su cancha El empate con la gimnasia Sí, bueno A ver Con Gago lo decíamos ¿No? Cuando llegó a Racing Era plata o mierda O le sale bien Por la propuesta del entrenador O Es una locura Y la verdad que Yo veo un proceso de maduración También en el entrenador ¿No? En cuanto al manejo de tiempo Arriesgar Pero siendo inteligente Siendo apropiado Un equipo muy maduro Racing Muy maduro Acabo de hablar con alguien Oficial de la Liga Sí Argentina De la Liga Profesional Confirmado Más allá de cualquier especulación En el partido Se juega en cancha De Lanús No hay cambio No hay cambio Bueno 18-30 Por pedido de seguridad Más allá que Oficialmente se va A anunciar mañana Bueno Mati Petrone Sí, bueno Obviamente que Que comparto Lo que decía Fola Yo tal vez por ahí No lo veo tan cambiado a Gago Sí creo que le ha cambiado Mucho el planteo Porque Es cierto que el ciclo de Gago Había arrancado mal Con resultados negativos Que en algún momento Hasta se Se voló por ahí De la continuidad Después de una derrota Muy fea en cancha de River Pero hoy por hoy La verdad que los refuerzos Entraron muy bien Entraron muy bien al equipo Con respecto al equipo Que arrancó el torneo También hay cambios Porque recordemos Que Racing había arrancado Con Mauricio Martínez Pobre que Que se lesionó Apareció Moreno Y terminó siendo uno De los jugadores Más importantes del torneo Cambió casi todo el medio Con Petri tampoco era titular Cambió todo el medio Salvo Lolo Miranda Y de hecho En el primer partido Juegan Rojas y Cardona Después Cardona Jugó poco Hoy Rojas fue más de extremo Pero Lolo Miranda Es uno de los mejores Juegos del campeonato Ya no solo de Racing Y Alcaraz Que arrancó de suplente Sí Termina siendo Por ejemplo En este equipo El chileno Mena Suplente Cuando fue el jugador Más importante En el año pasado Entonces son varios refuerzos Varias incorporaciones Que van apareciendo Y de alguna manera Terminan por darle forma A este equipo de Gago Que creo Como te decía Las intenciones Con respecto a lo que fue El semestre del pasado No han cambiado tanto tampoco No, pero ¿Sabés a lo que voy? La idea madre está clara La veíamos también En Aldo Civi con Gago Sí Sí, ahora Ahora Marcando las diferencias Cuando vos veías Que estaba la mano El entrenador ahí Lo que pasa es que después Se cometían errores En algún caso insólitos En algún caso no forzados En algún caso Porque los rivales También te sometían Había Pero el equipo a veces Parecía como Que cometía errores De una inocencia Por intentar respetar Una línea de juego Y Racing Respeta esa línea de juego La idea se absorbió Pero es un equipo De mucha madurez Y tiene que manejar Los tiempos Cuidando la pelota Y guardándola Te la cuidas Si tiene que replegarse Un cachito Se repliega Y es consistente Si en vez de salir jugando Del fondo Sigali tiene que meter Un viandazo De la derecha a la izquierda Para romper Lee Para superar línea Y que vaya a Chancalay Por izquierda Lo hace Digo Es un equipo Que maneja Otros Como cuando era jugador Que manejaba Los tiempos de partido Que tenía El mapa El timing Del partido En la cabeza Y Racing Tiene mucho de eso Además de la eficacia Y además de la contundencia Matías Si bueno Sobre la idea Sobre la identidad del equipo Hay un audio de Vago En conferencia de prensa Hoy Donde habló de eso Y también de por qué jugó Matías Rojas Como titular Me parece un dato importante Después del audio Hablamos sobre eso Dale Desde inicio de la pretemporada Pretendimos jugar De una manera Tratar de ir Progresando A medida de los partidos Con el correr De los partidos Y también con los resultados El equipo afianzó Tiene una idea de juego Y trata de De demostrarla En cada partido Y hoy fue un partido Donde Nos impusimos Nos impusimos En todas las líneas Desde el inicio Del partido Sabíamos que Que era una Una final Y pensar el partido así Ese fue Fue la idea Pero me Me gustó mucho El equipo hoy Me incliné por Matías Por una cuestión De tener más Juego asociado De tratar de De generar más Juego interno Por características Y tratar de Aprovechar Esa Esa opción Que me Que me da Matías A balón detenido Sabiendo que Podíamos lastimarlo Como Como fue el primer gol Con un balón cruzado Por eso me decidí Por Matías Bueno Ahí tenés Juego interno Balón cruzado Y Matías Rojas Hoy fue Coginamos por adentro Rompemos por afuera Con una pelota larga Y cruzada Hoy fue uno de los tres Mejores jugadores del partido ¿No? Con Alcaraz Con Copetti Y de hecho En la primera jugada O sea que Tira él Ejecuta la pelota parada Va y le dice Es tuya A Gago ¿No? Sí Sí Lo festeja con Gago La verdad que Fue uno de los jugadores Más destacados Se fue bien aplaudido Por la gente Que por lo general Es un jugador Que la gente reprueba Y fue una de las dudas Durante la semana La verdad que Desde la lesión de Auche Ahí en el extremo derecho Gago fue probando Diferentes jugadores Hoy parecía que estaba todo Para Fabricio Domínguez Finalmente sorprende Con Matías Rojas Y el buen rendimiento De Paraguayo Para mí Lo pone como una firma Para el partido con Boca Que se viene Que seguramente Iba a ser una duda Quien iba a jugar en ese sector Es el sector Digamos De Fabri y de Villa Entonces tal vez Se podía pensar En un jugador más de marca Para esa zona Pero yo creo que Matías Rojas Tiene todo para ser titular Contra Boca Claro Pero vos fijate Los tres volantes Que le mete Palermo Meli Morelo Y Maciel Son casi un triple cinco Prácticamente Para poner un volante más Claro Metió un triple cinco Y Gago le viene partido Y dice Necesita un volante Con juego Para tener la pelota Y además está bien defensivamente Para moverla La verticalidad la tengo Con Chancalay Después si lo necesito a domingo Y lo pongo en otro momento Como lo hace siempre Pero yo necesito ahí en el medio Mover la pelota Agilizar el juego Para superar ese escollo Que me pone el rival Hay reunimientos de Racing Los laterales también Todo el campeonato muy bien Mura Y Piovi Sigali otra vez En modo En modo Sigali Hoy fue un Un partidazo Y fíjate que se le acomodó El equipo Sin el refuerzo estrella Que fue Cardona Que hoy entra a los trece El segundo No, Cardona es un agregado Hoy en este equipo Matías Sí, sí, sí La verdad que Las chances que tuvo Para ser titular Creo que la desaprovechó Así que De a poco Estando desde el banco Va a tener que empezar A ganarse ese lugar de nuevo Hoy entró creo Con el partido Resuelto Tampoco Sí, estaba 4-0 En momentos complicados Sí Bueno, ¿qué más de Racing? Mañana ¿Nos juntamos a la mañana O a la tarde? A la tarde Mañana entrenamiento Ya pensando en Boca Este sábado La verdad que no me imagino Grandes modificaciones En el equipo Como te contaba Me parece que la única duda Era quién podía estar En el extremo derecho A ver si Rojas Aprobaba hoy o no Y como te decía Creo que el paraguayo Se ganó el puesto Sí Es muy posible, ¿no? Que jueguen los mismos Que jueguen A ver, estoy pensando No, pero estoy pensando Estoy pensando en Boca En el medio es Paul Varela, Romero Boca va a cambiar Salvio, tal vez No sé si va a cambiar ¿Usted no cree que vaya a jugar Ramírez, por ejemplo? Sí, puede ser O Salvio o Ramírez No La duda es esa, me parece Para mí no cambia O Ramírez o Romero Pero, mirá que Racing Empieza a manejar la pelota Mucho espacio, ¿no? No, no, pero A ver, ¿cómo lo contrarrestás? O le metes un doble 5 O triple 5 Como quiso hacer el dos y vi No Y agarrás la pelota Y la empezás a manejar vos Y entonces Ahí sí lo incomodás a Racing ¿Saben quién le jugó Un gran partido a Racing? No un gran partido Un gran segundo tiempo Independiente Racing le pegó un baile En el primer tiempo Es verdad, es verdad Le pegó un baile Era para hacerle tres goles ¿Te acordás que Gago Reconoció después Que ganaron de un modo Y se lo tenemos que decir Más ya que es el clásico Segundo tiempo Independiente nos superó No fue el partido Que nosotros pensamos Ahora, en primer tiempo Racing sacó una ventaja En el juego Y el cambio fue De 180 grados En el segundo tiempo Porque Independiente Metió volante con juego Tuvo agilidad Tuvo dinámica Generó situaciones Hay que ver si Boca Se anima a hacer algo de eso ¿Eh? Como hizo hoy Contra Defensa y Justicia Mati Sí, seguro Bueno, en ese partido También con Independiente Eduardo Mínguez Le habían parejado el medio Le jugó mano a mano A la mitad de la cancha Le puso dos internos Ahí a los costados de Moreno Y se le complicó Mismo termina haciendo el gol De Satita González Que pierde la marca Aníbal Moreno Por arriesgar un poco más Independiente Termina complicándoselo Creo que Que esa es la manera Donde más Lo han complicado a Racing Es cierto que era un Racing Que no estaba tan rodado Como este ¿No? Y con no tanta confianza Sí Y en un contexto también Se venía a la cancha abajo Es un clásico Es diferente Bueno Mati Mañana nos reencontramos Dale Nos reencontramos Dale Un abrazo grande Matías Petrone A la espera de ¿Cuándo empieza el partido? Estoy ansioso Quiero ver Racing Boca Es un partidazo Como recién confirmaba Marcelo En Lanús En Lanús Bueno No cambia de sede ¿Me permiten Esperar hasta mañana? Por las dudas ¿Viste? Por las dudas ¿Viste?